Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado San Alberto Hurtado San Alberto Hurtado Oramos también por el Centro de Educación Inicial, doctor Arturo Uslar Pietri. Oramos por cada uno de los maestros, los profesores. Oramos por la directora Marta Urquiola, por el personal que trabaja allí en esta institución. Oramos y le damos gracias a Dios también por estos pequeños que hoy culminan una meta en su vida. Oramos también en la misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra, Juan Santiago, Graciela Sánchez, Froilán Santiago, Rosalinda Santiago. Oramos por la salud de todos los enfermos, oramos por la salud de Ega Riera, por la salud de Juan Castillo, por la salud y sanación de la señora Leonila Ibarra de Sánchez. Oramos por la protección de la vida de Jonathan Mena y ofrecemos también esta santa misa por Antonio y Rosa y por su familia Sánchez Rodríguez. Oramos por José Francisco y Esmeralda y por su familia Becerra Sánchez, por José Antonio y Nayeli y por su familia Sánchez Baeza, por Gregorio y Marlene y por su familia Soto Sánchez, por Maximiliano y Lorena Sánchez y por su familia Sánchez González. Oramos también por cada uno de nosotros dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, Señor, Dios Todopoderoso tenía misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, envió Jesús a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder e ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalia, ni bordón. Porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así, que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna de la paz de ustedes, reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este día oramos con la palabra de Dios que nos invita a nosotros a que haya paz en esta casa. Celebramos también la memoria de San Benito Abad y oramos por la promoción vigésimo tercera del 9 de diciembre del 2024, Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Oramos por estos niños que hoy cumplen una meta académica, pasan ya a alcanzar otra meta académica. En fin, nuestra vida muchas veces se nos pide a nosotros llenarla de conocimiento intelectual. A ver, aquí están los representantes y están los maestros, ¿verdad? ¿Quién es el padre de la patria? ¿Quién? Simón Bolívar es el padre de la patria, ¿verdad? Porque nos libertó de los españoles, ¿verdad? Y algunos venezolanos ahí quieren ir para España. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Y Simón Bolívar nos dice una frase a nosotros. Un ser sin estudio es un ser incompleto. Es importante el nivel académico en nuestras vidas. ¿Sí? Más aún en estos tiempos, siglo XXI, donde ya últimamente todo es a nivel tecnológico. Ya los que tenemos de 30 años para arriba, ya estamos quedando obsoletos, ¿verdad? Porque ustedes ven a los niños que ya agarran, no saben leer, no saben escribir y saben manejar mejor un teléfono que cualquiera de ustedes. ¿Sí? Lo digo yo porque una niña de 8 años un día me estaba enseñando a mí un poco de cosas que ni siquiera a mí por la mente me pasaban que se podían hacer. Así es, el mundo está avanzando. Debemos estudiar, pero no solamente para el examen, ¿verdad? Ustedes tienen que enseñarle a estos niños que deben aprender para el conocimiento de la vida. Que todo debe ser un conocimiento. No enseñarle al hijo o al niño a estudiar para el examen. Porque el estudiante hoy día está acostumbrado, estudia para el examen y al otro día le preguntan sobre el examen y ya no se acuerda de nada. ¿Sí? Los papás quieren que sus hijos sean mejores que ellos, ¿verdad que sí? Eso es lo que ustedes anhelan de sus hijos, que sean doctores, que sean, ¿qué más? Que sean abogados, que sean ingenieros, que sean arquitectos, etcétera. Infinidades de carrera. Ustedes dicen, yo quiero sentirme orgulloso. ¿De quién? De mi hijo. Pero así como el conocimiento académico es importante, también lo es el de la vida espiritual. Porque este conocimiento que nosotros celebramos hoy, de una meta en la vida, ese conocimiento no sirve solamente para este, pero también no puede servir para el de la vida eterna. Porque es saber hacer las cosas bien. ¿Hacer las cosas por amor a quién? Hacer las cosas por amor a Dios. Ese trabajo es de ustedes. De los papás. Mire, yo lo voy a decir aquí sin que nadie, nadie me lo ha dicho, ¿verdad? Pero hay papás que son sinvergüenza. Sí, yo no sé si ustedes lo serán. Pero hay papás que son sinvergüenza. ¿Por qué se lo voy a decir y por qué le digo de esta manera papás sinvergüenza? Mire, porque ustedes deben tener un poquito de sentido común y de agradecimiento con los maestros. Porque los maestros dejan su casa, su familia, sus hijos votados. ¿Saben por qué? Por los hijos de ustedes. Por los hijos de ustedes. Ustedes tienen problemas en su familia, ellos también los tienen. Usted dice, es que yo tengo mucho que hacer en la casa, ellos también los tienen. También tienen mucho que hacer en la casa. No crea que ellos son profesores porque son vagos y no tienen nada que hacer. No, ellos al igual que ustedes también son ocupados. Pero aún así se dedican a la enseñanza y a la formación de sus hijos. Que usted a veces es perezoso y sinvergüenza. ¿Por qué? Porque usted en vez de agarrar a su hijo y vamos a continuar la formación que vienen recibiendo desde la escuela. Vamos a continuar. A ver hijo, siéntese a leer, siéntese a escribir. Vamos a enseñarle a mi hijo a escribir. Si no, ¿ustedes ese trabajo se lo tiran a quién? A los maestros. Mire, cuando un maestro regaña a su hijo. No lo hace por placer. Sino lo hace porque su hijo está haciendo ¿qué? Algo, algo malo. Mire, y hay representantes que son sinvergüenza. Y van a reclamarle a la pobre maestra. Van a pelear a la escuela. Mire, es que si yo fuera profesor, yo le tiro al chino. Le digo, agárralo y lléveselo para su casa entonces. Y enséñelo usted hermano. Porque a veces en la escuela se le está educando a su hijo. Y usted en vez de continuar esa educación, usted arruina la educación que le están dando a su hijo. En la escuela le dice, mire hijo, hay que darle gracias a Dios cuando come. Y el papá en vez de aceptar lo que su hijo está aprendiendo. No, le dice cállese la gente y coma más bien. Eso hacen los papás. Eso hacen las mamás. Eso lo hacen. Ellos gastan su vida enseñándole a su hijo. Usted debe por lo menos tener respeto por esa persona que está desgastando su vida. Ocho horas, diez horas. ¿Cuántas horas lo tienen al día los niños? Cuatro horas. Donde le están enseñando. Y usted muchas veces en vez de ayudar y apoyar, lo que hace es arruinar todo lo que se está haciendo. Ustedes tienen que tomar conciencia de eso. Y decir, bueno, cuatro horas tienen a mi hijo y le están enseñando. Yo también tengo que esforzarme. Mire, porque el trabajo no es responsabilidad de los maestros. La responsabilidad es de ustedes los padres. ¿Por qué de ustedes los padres? Mire, cuando ustedes se mueran, ustedes van a tener que dar cuentas a Dios de la vida de estos, los más pequeños. Es usted papá, no la profesora. A la profesora no le van a preguntar, ajá, ¿y qué hizo con los chinos en la escuela? No. A usted le van a preguntar, papá y mamá, ¿qué fue lo que hizo con la educación de sus hijos? Primero, porque usted debe educarlo en las cosas de quién? De Dios. Usted debe educarlo en las cosas de Dios. Mire, el libro del profeta Oseas, en este día, nos habla a nosotros del niño. ¿Y de qué niño nos habla? Del niño Dios. Cuando era niño, yo lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. No está hablando de Jesucristo. Pero también nos habla de los hijos de Israel. Que cuando se alejan de Dios, se pierden del camino. Cuando usted y yo nos alejamos de Dios, nos apartamos de dónde? Del camino. Y lo más triste es que creemos que lo estamos haciendo, estamos haciendo bien y resulta que vamos por mal, por mal camino. A esos niños, usted tiene que enseñarle a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, todas las oraciones habidas y por haber. Usted tiene que formarlo en la vida espiritual. Mire, ese niño, usted tiene que bautizarlo a temprana edad. Usted no puede esperar que el niño tenga 20 años para decir, ahora sí lo voy a bautizar. No, ya, ya pa' qué. Es triste cuando usted, papá, mamá, no se preocupa por la vida de quién? De su hijo. Ah, pero pa' pelear sí están mandados a hacer, ¿verdad? Porque llega y le dice el chinito, mi profesora me regañó y usted se pone como tigra parida y se va a pelear con el pobre maestro. Sí, que le está enseñando y le está educando a su hijo. Que el trabajo que debería hacer usted, lo está haciendo los maestros. Usted debe proponerse a educar. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, yo le dije un día a mi mamá que la profesora me había pegado con la regla, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos los profesores usaban reglas, ¿sí o no? ¿Los de estos tiempos usan reglas? No. Una regla, yo no sé si era que yo era muy pequeño y miraba la regla muy grande o de verdad la regla era grande, ¿verdad? Yo miraba, eso era una regla como así de grande, miraba yo esa regla. Como así de gruesa. Que me abarcaba la palma de la mano. Y cuando uno se portaba mal, la profesora le daba un reglazo. Ponga la mano, le decía uno. Y guau, sonaba el guamazo en la mano y le quedaba la palma, la mano no roja. Y fui y le dije yo a mi mamá y estaba mi papá cerquita. La profesora me pegó. Ay, San Pablo bendito. Mejor no hubiese dicho nada. Porque me dieron otra pela aparte del reglazo de la profesora. Ah, sí, dijo mi papá, ven acá que vamos a arreglar. Y tome. Estaba yo en primer grado, eso nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó. Más nunca. La profesora me podía dar cinco reglazos. Como si no hubiese pasado nada. Yo no decía nada en la casa. Porque si decía, me remataban en la casa. Hoy día es al revés. Y por eso les digo a ustedes. Hoy día es al revés. Hoy día el niño le dice a la mamá, me pegó la profesora. O me regañó, o me castigó. Y la mamá y el papá le ponen como tigra parida. Y van a reclamarle allá al pobre maestro. Que le está educando a su hijo. Mi papá decía, si usted, la profesora le pegó. Fue porque usted estaba haciendo algo malo. Usted no estaba tranquilo ni estaba haciendo caso. Así era antes. No sé ahorita en estos tiempos. No sé cómo harán. Los profesores vivirán un sacrificio. Porque imaginen, no pueden regañar. No pueden decirle nada. No pueden nada. Es más, si el chino no aprende nada. Incluso así lo tienen que pasar. Es triste. ¿Verdad? Y bueno, y las leyes que no están por demás en todos lados. Sí. Todo ha cambiado. Por eso yo le digo, mire. Ustedes deben tomar conciencia. Y decir, y darle gracias más bien a los maestros. Y ser agradecidos con ellos. Y decirle, mire, gracias por tener paciencia con mi hijo. Que a lo mejor no es una mansa paloma. Ni es una joyita. Porque a lo mejor yo lo estoy creando como los becerros a toda leche. Que hagan lo que quieran. Sí, porque hay padres que dejan que sus hijos desde muy pequeños hagan. Hagan lo que quieran. Y eso es difícil de controlar. Por eso usted debe esforzarse en educar a su hijo. Tanto a nivel académico. Como a nivel espiritual. A nivel académico. A nivel espiritual. Hoy la palabra de Dios nos dice eso. Mire. Dios quiere enseñarnos a nosotros el buen camino. Dios quiere que nosotros estemos con él. Dios nos trata a nosotros con cariño. Nos tiene paciencia. Nos enseña. Pero también nos castiga si nosotros nos portamos. Si nos portamos mal. Por eso nosotros debemos portarnos bien. El Señor nos dice a nosotros. Mire. A Dios no le agrada castigarnos. A Dios no le agradan esas cosas. Incluso lo dice la palabra de Dios. Yo soy Dios y no hombre. Por eso no los voy a castigar. Que ojalá nosotros aprendamos a enseñar de verdad a estos pequeños. Mire. Estos niños hoy son una esponja. Como ellos se portan en la escuela. Es porque así son. En la casa. A esos son en la casa. Ellos aprenden de ustedes mamá y de ustedes papá. Si los niños son groseros. Es porque en la casa son. Son groseros. Si los niños dicen malas palabras. Es porque en su casa. ¿Qué dicen? Ellos no van a inventar nada. Ellos van a hacer. Lo que son sus padres. Lo que son ustedes. Ojalá ustedes le enseñen cosas buenas a estos niños. Le enseñen el camino de Dios. Y ojalá ustedes los eduquen en la vida espiritual. En el camino de la fe. Para que así todos alcancemos la vida eterna. De pie. Hermanos. Oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso. Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y digámosle todo con fervor. Te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Por la santa iglesia de Dios. Para que conserve y proteja con su amor. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Por los pueblos de toda la tierra. Para que conserve en ellos la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades. Para que les des ayuda y remedio. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Por nosotros mismos y nuestra comunidad. Para que se digne a aceptarnos como una ofrenda agradable. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Por la vigésima tercera promoción. Nueve de diciembre de 2024. Bicentenario de la batalla de Ayacucho. Para que estos niños animados al estudio. Al conocimiento intelectual y espiritual. Lleguen a ser hombres de bien. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Señor refugio y fortaleza nuestra. Escucha benignamente las oraciones de tu iglesia. Y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos las ofrendas en este día. Te presentamos Señor esta luz que simboliza la luz de Cristo. Que desde pequeños buscamos. Y nos permite ver tanto el mundo como nuestro interior. Tú nos dijiste yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad. Sino que tendrá la luz de la vida. Recibelas Señor. Flores. Las flores son un elemento indispensable para manifestar el gozo y la alegría entre los humanos. Dios disfruta de su creación junto con el hombre. La única criatura que puede experimentar el gozo espiritual. Recibelas Señor. Alimentos. Señor, te presentamos estos alimentos. Fruto del trabajo del hombre que serán utilizados para el sustento de muchas familias. Te pedimos que no falten en ningún hogar. Recibelos Señor. Frutas. Las frutas irradian tu obra creadora de amor a los hombres. Las cuales no solo nos alimentan, sino que también nos deleitan. Hoy simbolizan el esfuerzo de todos estos niños. Recibelas Señor. Pan y vino. Señor, te ofrecemos el pan y vino. Signo de entrega y comunión fraterna. Que sean para nosotros y para todos los niños del mundo. Pan de vida y vino de salvación. Recibelos Señor. Señor, te ofrecemos el pan. Gracias. 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti Señor Jesús. Del mismo modo acabó la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcados por tu Hijo Jesucristo. Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. La paz del Señor está en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu iglesia y conforme a tu iglesia. La paz del Señor está en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu iglesia. Amén. La paz del Señor está en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. La paz del Señor está en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Amén. Te damos gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste nuestros ruegos. Amén. Amén. Al recibir la prenda de la vida eterna, te suplicamos, Señor, que siguiendo la enseñanza de San Benito, nos dediquemos con fidelidad a tu servicio y amemos con ferviente caridad a los hermanos. Dios Todopoderoso, que mediante este pan de vida te dignas librar a tu siervo de la atadura del pecado, restaurar piedosamente su fuerza, concédenos crecer sin cesar en la esperanza de la gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la promoción vigésimo tercera. 9 de diciembre de 2024, Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Bueno, felicitamos a los padres, a los niños por esta meta y bueno, que cada día puedan ser mejores cristianos y mejores ciudadanos en nuestro país. Le damos las gracias también a la directora Marta Urquiola. Un fuerte aplauso a ella también. Del Centro de Educación Inicial, Arturo Uslar Pietri. Bueno, que el Señor la bendiga y le dé la sabiduría para seguir en su labor. Igualmente a los docentes, vamos a darle un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Por el trabajo incondicional e incansable que hacen cada día con sus hijos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sustraba su familia, así les acompañen siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora ya en la hora de nuestra muerte. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Bueno, ahora vamos a tomar una foto con los niños aquí frente al altar, los profesores también, la directora.